Seguimos, continuamos en Somos Noticias. Y estas noticias precisamente, o este tipo de robos, uno muchas veces lo veía en los medios nacionales. Claro. Veía que se daban en otros ámbitos. Exactamente, en otras provincias, en provincias más grandes, más populosas. Lo cierto es que estamos hablando en este caso de los robos que se realizan mediante los inhibidores de alarmas que llegaron a la ciudad de Resistencia, que llegaron ya hace un par de años en realidad, y que en estos últimos días tomaron gran resonancia. De hecho, hasta se produjo uno en Paso de la Patria. Claro. Y bueno, es por eso que tuvimos la posibilidad de dialogar con integrantes de la fuerza policial para conocer más en detalle. El comisario mayor, Mauricio Ramírez, es el jefe del área de delitos contra la propiedad. Él nos contó qué pasó con este nuevo robo, pero por sobre todas las cosas, ¿a qué estar alerta? Claro. ¿Cómo estar prevenido para evitar caer en este tipo de robos? Vamos a escuchar lo que Noras de esta mañana dijo a Somos Noticias. Es un delito que, como usted dice, antes lo veíamos a través de la televisión, lo veíamos parecía lejano, pero esto ya ha llegado acá a la ciudad de esta modalidad, ha llegado a la ciudad de Resistencia, si bien no en la demasía que se produce en otras grandes ciudades, pero sí ya lo tenemos. Gracias a la intervención rápida de la policía, en el día de ayer, a causa de ese tipo de delitos, se han realizado varios allanamientos en la zona sur, como en la zona de la ciudad de Barranquera, con un resultado altamente positivo, porque se procedió a la prevención de dos personas que eran buscadas, dos personas mayor de edad, de sesión masculino, como así también al secuestro de un vehículo que fue sindicado como el utilizado para cometer estos hechos, o trasladar a las personas, como así también dinero en efectivo, en una cuantiosa cantidad, no solamente dinero en efectivo de curso legal de este país, sino también de países limítrofes. Todo esto ha sido puesto a disposición de la fiscal en turno, ¿no es cierto?, porque fue quien solicitó las órdenes y las medidas judiciales, y además de ello, prosiguiendo con otros casos, también se procedió al secuestro de un vehículo tipo utilitario, Renault Kangoo, a la aprehensión de una pareja, una persona de sesión masculino, una femenino, mayores de edad, y se procedió también al secuestro de grandes elementos de construcción, que presumiblemente habían sido adquiridos, ¿no es cierto?, luego de la comisión del ilícito. ¿Cómo se da, cómo es el sistema? Más que nada, comisario mayor, para que el vecino esté atento, porque muchas veces, en lo que es el trajín de la vida diaria, uno no se da cuenta de algunas situaciones. ¿Cómo funciona? A través de frecuencias, ¿qué debe saber precisamente la gente que tiene? Bueno, generalmente estas personas actúan, digamos, a la sombra, están al acecho de aquellas personas que por ahí andan uno descuidado, por razones de trámites, ¿no es cierto?, que uno sale a hacer, presume que su vehículo, su automóvil, que tiene el cierre centralizado, a través del sistema del llavero, del alarma, ¿no es cierto?, que el vehículo se ha cerrado. Lo que el propietario siempre debe hacer es verificar que esto se cumple el cierre centralizado, ¿no es cierto? Verificar de manera manual. Verificar, exactamente, verificar de manera manual. ¿Por qué? Porque estas personas a la distancia pueden desinhibir el sistema de alarma con una radiofrecuencia, VHF. Esto, por supuesto, se produce por el tipo de frecuencias que trabajan tanto las alarmas como las radios que son de banda corrida, que es un poco más técnico y largo de explicar, pero en lo preventivo, el ciudadano tiene que saber que siempre tiene que verificar y ver, porque si no cierra, es porque seguramente lo están monitoreando de cerca. O sea, vamos a suponer y poner un hipotético caso. Voy yo, tengo mi auto, le pongo mi alarma, pero también debo controlar de manera manual que quede cerrado. Así sería el sistema. Exactamente, probar con el manillar, probar con el manillar que la puerta no se abra. En el caso que no se llegue a cerrar, por supuesto, tratar de intentarlo de vuelta, porque de otra manera el auto va a quedar a merced de aquellos que se dedican al delito y, por supuesto, va a ser víctima de estas personas que constantemente andan dando vuelta, pero por suerte ahora están puestas a disposición de la Fiscalía. Ahora, cuando logran desinhibir, por último, la alarma de los vehículos, ¿pueden hacer arrancar el vehículo o solamente roban todo lo que hay dentro? No, no, no. Solamente desinhibe lo que es el sistema de cierre centralizado. La parte de arranque de motor ya es totalmente aparte. Eso ya no es, digamos, no es parte de la desinhibición. O sea que entonces, ahora sí la última, fundamental controlar que se haya cerrado bien, estar atentos. Sí, sí, por supuesto. Y en caso de que algo o vea algo raro, no tiene más que dar cuenta, ¿no es cierto?, inmediatamente al 911 o al Departamento de Investigaciones, que el teléfono es 434-127, a la guardia, las 24 horas tenemos, en donde vamos a acudir para hacer una verificación y que, por supuesto, aquellos que estén, que anden merodeando, aquellas personas que estén sospechosas en la zona, podamos proceder en consecuencia, ¿no es cierto?